Estoy con el chef de Guatemala, don Álvaro Meoño, quien está aquí para ser juez del tercer festival gastronómico que se va a celebrar mañana y el sábado en San Pedro Sula. Yo estoy aprendiendo ahorita. Y si solo creían que solo las mujeres pueden cocinar, bueno, se equivocan. ¿Es verdad eso, don Álvaro, que el hombre es el mejor cocinero que la mujer? Al contrario. No es ser machista, pero está certificado que los hombres tienen mejor sazón que las mujeres. Las mujeres son excelentes reposteras. Mucho gusto. Muchas gracias por estar aquí, Álvaro, con nosotros. ¿Qué tipo de platillos estamos preparando esta tarde aquí en San Pedro Sula? Hoy estamos preparando un lomito a las tres pimientas con una guarnición de espinacas salteadas con mantequilla y almendras y tomates cherry con reducción de balsámico. Explíqueme eso de las tres pimientas. Las tres pimientas, utilizamos tres tipos de pimientas diferentes, pimienta negra, pimienta rosada y pimienta blanca que le agregan un sabor y le dan mucho valor al plato que estamos elaborando hoy. Ahora, el ingrediente, los tomatitos y la espinaca, es el que le viene a dar el toque final. Así es. La guarnición es una guarnición muy liviana. Ahora, esto es un plato light, es bajo en grasa, ¿verdad? Ahora que estamos cuidando tanto de nuestra salud es importante, ¿verdad? Pero no por eso deja de ser un plato delicioso. Ahora, ¿es fácil cocinar, Álvaro? Básicamente hay dos, tres técnicas que uno tiene que saber manejar y de ahí pues uno puede... ¿Cómo iba a quemarse usted? ¡Mira, me quemó! Sí, definitivamente. Eso sí es puro aprendizaje, puro aprendizaje. Eso con el tiempo se va uno acostumbrando a quemarse y a no estar tan propenso a sentir las quemaduras. Eso no es tomate quemado, ¿verdad? Por supuesto que no, es una reducción de vinagre balsámico, es lo que le da ese toque oscuro. Ajá. Bueno, aquí se siente el olor delicioso, ya no digamos estarlo degustando. Sí, definitivamente. Es una explosión de sabores porque se mezcla esa frescura del tomate que está cocinado muy levemente por fuera con el sabor dulce que tiene el vinagre balsámico, ¿verdad? Y al morderse crea esa explosión de sabores tan agradable al paladar. Don Álvaro, ¿usted va a estar de juez aquí en este tercer festival gastronómico? Así es, estamos para el día sábado para ser jueces del primer concurso de este tipo a nivel centroamericano. Bueno, hoy dio clases. Así es. ¿Llegaron bastantes hombres o predominan las mujeres? Creo que hoy estuvimos muy parejos, tuvimos un 50% mujeres, 50% hombres, aunque en el tema de profesionales de la gastronomía eran más hombres que mujeres. Ahora, don Álvaro, ¿realmente es difícil cocinar? Porque usted me dice que ya lleva 20 años cocinando. ¿Inventarse los platillos? Definitivamente tiene su arte. La cocina es un tema muy de moda a nivel mundial. El tema de ser chef es muy, muy, muy de vanguardia. Entonces, la carrera es realmente muy agradable. Pero bueno, lo importante es que asistan mañana y el sábado a este importante festival gastronómico. Así es, los esperamos, tenemos muchísimas sorpresas, nos hemos esforzado mucho en la elaboración de este evento. La gente ha puesto mucho empeño, van a encontrar cosas muy novedosas. Realmente vale la pena y los esperamos a todos que lleguen mañana y el día sábado con nosotros. Quedan cordialmente invitados todos los hondureños, los sanpedranos, en Expocentro, a participar en este festival gastronómico que se está realizando aquí en la capital industrial del país.